Música Corriendo por los caminos de Ramón y Salterán Encontré una morenita como una flor al cortar Corriendo por los caminos de Ramón y Salterán Encontré una morenita como una flor al cortar Estaba tan reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no te quiera, ¿en qué mal voy a quedar? Estaba tan reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no te quiera, ¿en qué mal voy a quedar? Música Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Música Si ella me dice llorando yo también le digo así Música Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Música Si ella me dice llorando yo también le digo así Música Estaba tan reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no te quiera, ¿en qué mal voy a quedar? Estaba tan reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no te quiera, ¿en qué mal voy a quedar? Música Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Música Si ella me dice llorando yo también le digo así Música Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Música Si ella me dice llorando yo también le digo así Música Esta batia tan reguete linda que yo no la puedo olvidar Esta batia reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiera, ¿en qué mal voy a quedar? Música De la puerta de la puerta